Es defensa de juguete, wey Estoy defensa Vamos a jugar a la historia ¿Cómo que desconestado? No puedo ¿Por qué? Porque mi cuenta no tiene 30 días Me cago en la pucha Ah, está joderamente loco Creo que todos los guapos me va a salir eso, wey Probamos el de reloj en España ¿Cuál es? A ver si poner reloj en España, reloja no se vale Él lo hice, sobre todo ¿Logo? ¿Yo qué? ¿Quieres probar reloj en España? Son las 18.39 ¿Sí o no? A ver, a mí no me importa como tal No sé, no sé lo que es Es que no sabemos lo que es Solamente sabemos que las fotos Parece una cosa Pero luego lo primero que les... Cuando tal es Juego de terror PS Entra en tu nuevo trabajo de tienda de conveniencia Donde debes completar tareas dadas y regresar a salvo Sobre tu volumen el sonido es muy importante Todas las plataformas sobre todo He creado un grupo Vale, Eloy ya está en el grupo Pues voy a entrar en el reloj Español Español Sí Hay intro Voy a ver la intro A ver qué es Debajo de tienda de conveniencia Entra en el reloj Oye, ¿por qué lo veo doblado? Ah, vale Porque es que no me carga bien, güey Entrar El reloj El reloj Vale, pues sí Entra en el reloj 1, 2, 3, 4 Vale Ahora hay contraseña Ya sabéis No me he metido sin contraseña Es el típico de contraseña Contraseña Literal Contraseña No tengo No tengo Es la mejor contraseña Porque la gente Porque somos un mojón blanco WS de interactuar Tengo luz Vale, la puerta Ah, es la puerta Hola Aquí limpio Que pongo yo El reloj En la máquina De golpe de tiempo Para que estalean Patata de Patata de bacon Que Coca-Cola Por lo mismo Pulsanme Limpian, güey No puedo limpiar La cena 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 Vamos Vamos Que se No encuentro las llaves Malanado Oye Así Así Como el dato ¿Cómo se le entra? Contrabanda Una Ah, no Contratándome Gracias No encuentro las llaves Ah, guay Gracias No encuentro las llaves Ah, guay El daño Me dicen por aquí Me dicen por aquí Hay algo Pero escúchame Como lees Hijos de puta A clic A clic Que le estoy criticando Que no me hace caso Te sale una mano Para Sí Y le di clic Y le hace clic Quítate Es equiparte La luz Ah, vale Ahora sí Que la puede ser Porque el dinero Hay algo aquí Conmigo Yo Pues no Yo estoy Estoy Lojito Voy a ver La ola ¿Qué pasa? O sea que La copa Y el cobertizo El tren Y limpia Los pisos Como con los Como que Los ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ahorita Habla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El lobo Ha aparecido Detrás De ese El lobo Pero ya Aquí suena algo Vamos Para Eloy Ve conmigo Que si no me da susto Eloy ¿Qué has dicho? Eso Ve tu delante Haciendo ¿Eh? ¿Qué has dicho? Mamá Ah Joder De verdad Se halla la boca Coge yo la escoba No pasa nada Tengo la escoba Tiene razón Estudia Estudia No parece A Raul Le de con un palo Si aparece No pasa nada No pasa nada Ahora eso Ah Bueno Claro PSX PS1 También te digo Yo he jugado muchos juegos de play 1 Así no eran ¿Eh? O sea Había algunos Que otros que sí O sea Con la calidad Con la calidad Sí Sí Bueno Corrijo Corrijo lo dicho Es verdad Jugué yo uno de miedo Que era exactamente así ¿Por qué ahora hay música creepy? Porque es un juego creepy El grado Se de la sola Sí Caracal Yo la pregunta que tengo Es que cuando me la compran A esa ola A un supermercado Que está en la mano De Dios Con un traje negro Sí No sé Tu puta madre Ey Tu madre Tu abuela Y tu Y tu bisabuela También hijo de puta Hola Ya hay alguien No No Sinceramente Mi ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó Como lo que tengo Escúchame El TDAH Como se dice Mi TDAH Eso Mi deficiencia De atención Ha hecho Que no lo vea Pero me asusta Por el ruido Te voy a engañar ¿Vale? Oye Nos falta suciedad En el cuarto de baño El perdón fui yo Es que estaba un poco cagado ¿Vale? O sea Lo limpio yo No os preocupéis No quiero que veas Gracias Por el balde El tuño Recoge Recoge Dinero Y las cajas Registradores Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá ¿Cómo que te hemos dejado Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Yo no he cerrado la puerta Yo sí Que hijo de puta ¿Dónde estáis? Yo detrás tuya, creo No Así Hola Disculpe Me quedo Ocho 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 Que no Que estoy aquí No te preocupes Solo que yo no estoy corriendo Pues si luego hay que correr Es el que más también una tenga ¿Quién es lobo? Yo Es el que acabas de pasar Que está detrás Yo Somos los tres blancos No, coño Pero es que yo era la única que estaba con ella Tengo que llevarse ese Porque Ah, vale Yo la voy a hacer ese ¿Dónde? El bastón Más sonado A mí Señor Escúchame Vaya con alguien Que no tenga déficit de atención Que le estoy escuchando todo el rato Pero Es como que me tengo que asustar Pero no le veo Me está dando cosas ya Pasadas de usted, ¿vale? Oye, tío Que quiere asustarte Y toda la paranoia Pero El chaval está bien Quiere asustarte Hijo de mi trabajo Pero solo tengo un trabajo Déjame Yo voy con la luz Te ilumino la cara Si tienes cala Si no tienes cala Pues no te ilumino nada Somos solos blancos La verdad que es Lo que viene Si no cala Cala No genera Mucho La verdad Ahora también También te digo Cualquiera de vosotros Me puede hacer Una Una Bueno Gente Le inicia al poder ¿Estamos todos juntos? Sí El que no tenga linterna Y vaya de negro Pincharle en el ojo Vamos Venga Abre la puerta Ahora la cosa ¿Dónde está el poder? No sé Pero yo lo salgo primero Bueno Tampoco me gustaría Ok Lo he pillado Hasta luego Buenas noches Aquí Aquí Oye Pero Camisema Y Como Con Lenderman Escúchame Que sea el loto Entra alguien Oye No sé yo Si correr Es buena opción Os recuerdo Que la estamina Limita ¿Dónde vais? Tenemos que seguir El asesino Tienes como la peor idea Que podríamos tener Hola Hola Hay alguien aquí Tengo un paquete Tengo un paquete Al nombre de tu puta madre Ven ¿Qué? Sí, señor ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estáis? Joder Yo estoy mal ¿Cómo? ¿Cómo? Va a matar El bicho ¿Para qué está ahí? ¿Qué viene? ¿Lobos? Como en bolsa Ya, ya, ya No, me dañé por malo Bueno, me dañé a su Mátame, bicho ¿Bicho? Le va a matar Cuando me la lape Sí Bicho En cuanto menos lo pere Tú en cuanto ilumines a algo Y no se vea nada Ahí es ¿Cómo? Pero... Eh, eh Un poco... Un poco sí, eh No, eh... Estelian, que ha pasado por la oficina Eh... Y un poco sí, eh Da vibras ¿Da vibras de qué? No entiendo Oye, bicho, matame Pues no Que no, ese es el modelo ¡Ah! ¿Cómo que ese es el modelo? Que hablo de modelo Coño, la oficina No entiendo Oye, ¿cómo que recuento De inventario requerido? ¿Qué? ¿Qué? Pues yo que sé Eh... Habían 42 bebidas Ah, pues no ¿Qué inventario crees ese? Yo que sé Que me ponía No sé qué en el inventario Oye, como mierda Está aguantando viva No sé La verdad es que yo molí Porque fui directamente Después Yo Un poco sí También Ahí está Mátame Oh, qué pena He muerto Wow Podría pasar Retribir No sé No sé si No sé si Quiero Retribir No, la verdad es que Retribir No sé Revivir quizás Pero Retribir Mejor es que empezamos Desde el principio Claro Como que claro Haber estudiado Bueno, al menos sabemos Que podemos ir Todos follados Desde el principio A ver Quiero ver El skirmish Que ella ha visto Pero nosotros no Quiero verlo yo Hola No hay nadie Mantima Es que le tienes que dar A la máquina del tiempo Ah Compañía general de computadoras Bienvenido Recuento de inventario requerido No lo sé ¿Y ahora el skirmish? No Pero por Dios Aquí Aquí ¿Dónde? Ah, vale Venga tía Para allá Venga Ahora tenemos que limpiar Los pisos Si Cuando ocurra Es después Cuando hay que Coger las cosas De almacenaje Creo Ah Ah, vale Cojo el palo Cojo el palo Dije Cojo el palo Que no me dejas Ah, vale Claro Es que no Perdón Tienes la luz ¿Verdad? Si No me había dado cuenta Ahora si Es clime Tampoco No Te acabo de arreglar Bueno Pues voy a valer Es que tengo que estar atento E ir a por él Si no No me entero Cuando me intenta asustar Hola ¿Qué te has perdido? Porque antes se preguntó por ti Y como no estabas Pues hemos entrado en otro juego Si, pero si Ahora estás para decir Que juego Otra vez Me perdió el skrimer A ver Que yo dispongo a molt ¿Lo has oído? Si Ah, pues ya no Claro Porque el skrimer Era para mí Pero que Ya me estoy enfadando Quiero asustarme Bueno, ya te tiene ganas Macho Asustarme Que no Estas estoy cogiendo yo Bueno, gente Yo solo vine a decir hola Hola Hay que leer, señor Ahora Ahora es cuando Si hay skrimer Curaría Aparece ahí Pero bueno Señor Me cago en tu madre Bueno, pues nada Voy a Voy a hacer Mi trabajo normal Pues una vez Que quería Pasar miedo Ven a decir hola Y me piro otra vez Que mañana Hay cosas de eso De fin de año Escolar Oye ¿Dónde mierda Tengo que Poner esto? Oye, Valen Te sale iluminado Cuando es Dile el juego Que es El que has hecho Y ya está ¿Qué? Que te diga ¿Cuál es el juego Que ya ha hecho? Pero Es que ¿Es que has dicho Algo en algún sitio? No He hablado por Ah, vale Ah, sí, 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 sí Sí, bueno Me ha salido A las 7 horas Quería ir a una A las 7 horas Me voy a decir Una lógica Vale, escúchame Yo tengo un paquete Pero no me dice Dónde dejar el paquete Oye, tengo un problema No me puedes asustar Ni intentar asustar Si no estoy Prestandote atención ¿Te has comido Tú el skrimer Y no skrimer? No sé Es que estaba mirando Los tipos de patatas Que había Bueno Señor Como apoyar Yo estoy Y reponiendo Vale A ver A lo del Regenerador Ese Llejos de puta No me dejéis solo Vale Lo pasa el miedo Pero tampoco tanto Ven aquí Así De la manita Gracias Hacemos Hacemos como que No está viniendo Sí Ah no Ya se ha ido Y ahora entro Por cierto Podría Ser que con la luz Os vea A mí me mato Con la luz apagada A la we A la we Vamos juntos A reponer Me ha pillado No me tiene La puerta Punto ¿Dónde está? No estoy Hola Hola Se la ha puesto Ya me ha ido Bueno Pues El barco Del tanquete No moverán Mi loco Del tanquete No 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 Moverán Escuchame tú Pasate el tonto La puta Sí Vale Yo te escolto No te preocupes Ahora también te voy a decir Vaya puta mierda Linterna tenemos ¿No? Sí No La verdad Que no Alumbra Mía O sea Alumbra Eh En la medida De lo posible Lo que ya vemos En la oscuridad Escucho No le veo ¿Dónde estás? Me ha ido Para entrar Para la mojera Otra vez Come polla 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 Vale Lo suelto Que han dos Creo Vale ¿Dónde está el otro? Aquí ¿Dónde está aquí? Vale Creo que no hay más Vale Si no estamos Con el paquete En la mano Vemos donde Tenemos que colocar El paquete No Me polla Creo que está aquí Agregue Agregue Gracias.